En BenQ estamos comprometidos a brindar soluciones integrales de calidad a través de nuestros productos, capacitaciones y apoyo a nuestros usuarios en todo momento. La Escuela Nacional Oficial Urbana Mixta Tipoalbergues y Pacate Escuincla en Guatemala es un ejemplo de ello. Junto con el municipio, logramos instalar 18 de nuestras pantallas interactivas y brindamos capacitaciones personalizadas para que sus docentes lograran obtener el máximo provecho. Pues lo que más llamó la atención y gustó bastante es el tema de la pizarra interactiva, lo que es nuestro programa del Easy Right, que aparte de ser interactivo también es colaborativo. Es muy funcional, es de muchas ventajas para lo que estamos viviendo hoy en el tema de la educación híbrida. El principal objetivo de la capacitación era lograr una integración todo en uno con las aplicaciones nativas de la pantalla, desde el uso de nuestra plataforma Easy Right y sus herramientas colaborativas, hasta la navegación por internet y la interacción con los materiales multimedia. Para mí ha sido una gran ventaja porque a pesar de la edad que yo tengo, alguien me decía ya la plumilla la dejamos por un lado, mis niños están motivados, mis alumnos están felices porque están utilizando la tecnología como es el pizarrón inteligente, gracias a Dios a estos avances que todavía lo estamos disfrutando nosotros como docentes. Desarrollar nuevas posibilidades tecnológicas para la educación es uno de nuestros principales objetivos. Al adquirir alguna de nuestras soluciones, buscamos brindarte una experiencia única para aprender y crecer juntos.